Y por ello reitero nuestra humilde petición de perdón por cada caso. La Iglesia tiene la oportunidad de trabajar para que dichos abusos no se repitan y para destapar esta nueva forma de esclavitud mundial que no se quiere abordar. Es una nueva esclavitud que afecta a toda la sociedad de la que estamos tomando conciencia y en la que lamentablemente algunos miembros de la Iglesia también abordan.